Nos encontramos en el Grupo Escolar Rafael María Varal de la Parroquia Ambrosio del municipio de Cabimas del Estado Zulia. Desde aquí hemos realizado una importante dotación. Hemos garantizado el traslado de Caracas hasta estas cuatro instituciones educativas de pupitres, sillas, escritorios de cátedra, pizarrones y toda una dotación para garantizar que 700 niños de la Parroquia Ambrosio del municipio de Cabimas tengan un regreso a clase. Cuatro instituciones educativas que fueron recuperadas, rehabilitadas totalmente con pintura interior-exterior. He revisado el tema de la hipermeabilización del tema de los techos. Hemos entregado también aires acondicionados para cada uno de los salones de estos espacios para garantizar un regreso a clase seguro y progresivo 2021-2022.